Bueno y a toda mi gente de CNC Valledupar, me encuentro al lado de dos grandes artistas, es Mr. Black y Kevin C, quienes se encuentran en Valledupar promocionando su más reciente sencillo musical Vive Tu Vida, un tema que mezcla los ritmos de la champeta urbana con La Ranchera. Bueno, siempre he sido atrevido en la champeta, fusionando en las canciones, en la champeta siempre dando propuestas distintas. Lo hice con el cerrucho y desde ahí se me quitó el miedo. Esta vez cuando Kevin C y Chawala me mostraron la idea, yo la visioné y yo dije, bueno, esto hay que meterle un poquito de popular para hacerla distinta. Y eso ha gustado, porque en Colombia no se puede negar de que hoy los géneros que más tienen fuerza es el vallenato, lo popular, la champeta y otros géneros que también como el reggaetón, la salsa. Entonces son géneros que están ahí siempre con el bailador. Baila, goza, bebé. Me siento muy orgulloso porque vamos a preguntarle a quien dice que fue el que inició este partido. Pues la intención de mezclar la champeta con el popular se le ocurrió para que todo a Mister, pero uno cuando escucha eso, ese sonido profesional, esa mezcla, uno se da cuenta de que se puede seguir haciendo mezclas con la champeta, porque... O sea, es un ritmo caribeño que se adapta a todo, a cualquier clase de género y para eso está la muestra de Vive Tu Vida. El público champetero es bastante crítico, pero han recibido esta canción con mucho amor, le han dado mucho cariño y la han apoyado y le han hecho todo un éxito que lleva más de dos millones de reproducciones en menos de dos semanas. Bueno, ya confían en mí. Al principio fui criticado, pero ya confían tanto en mí que ellos dicen, ya lo que haga Mister va y se pega. Eso es lo que está pasando. Valle Dupar ama mucho la champeta, así como nosotros amamos mucho el vallenato. La acogida de la canción ha sido 100%, ya está sonando en toda la radio. Y por eso hoy nos encontramos en Gira de Medio, no podía faltar CNC, que es de la casa. Sí, ya estamos contentos aquí en Valle Dupar, todas las radios ya están poniendo Vive Tu Vida, ya vamos a reventar este éxito aquí en la ciudad del vallenato. Bueno, en realidad todos los artistas del vallenato y los vallenato los admiro mucho y los respeto. Por ahí estuve en conversaciones con Margele, bueno con Rolando también he estado. Porque la idea que tengo es, ya yo he hecho, por ahí tuve la oportunidad de Felipe, me dio la oportunidad, Peter. Esta vez quiero como que iniciar la idea yo. Y entonces de pronto invito a mi compadre Rolando o de pronto a Margele. Son unos monstruos que hay que respetar. Ya estamos en eso, todavía no, todavía no, pero ya estamos en eso. A partir de la otra semana le estaremos brindando el TikTok de Baila Goza, Bebé. Baila Goza, Bebé, que la vida es breve, no levemente, levemente, que la plata viene. Baila Goza y Bebé, que la vida es breve, no levemente, levemente, que la plata viene. Mi mujer me critica porque tú morrón, pero borracho es que se ve el hombre feliz. Yo soy así, y así moriré, o tal vez cambie si un día se congela el sol. Que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen así me decía mamá. Que en esta vida no hay que amargarse por nada, pues nadie sabe cuándo se le va a acabar. Bueno, queremos invitar a todos los televidentes del CNC a que sigan viendo este video y lo pidan por aquí. De todo corazón, lo quiero mucho a Edupar. Todo el amor va a Edupar. No levemente, levemente, que la plata viene. Baila Goza. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.